En otros temas, el canciller guatemalteco Harold Caballeros aseguró que existirá una reunión con el recientemente electo presidente mexicano Enrique Peña Nieto y el presidente guatemalteco, pero nuestro país podría ser sede para una reunión en la que también participarían los mandatarios de toda Centroamérica. Sé que viene el lunes 17, estamos por confirmar con el Estado Mayor Mexicano, aparentemente va a arribar a las 11.30 y va a haber un almuerzo con todos los presidentes centroamericanos, hay una reunión bilateral con el presidente Pérez Molina y su equipo y luego ya arriban los jefes de Estado de Centroamérica para tener la reunión con el presidente. Ustedes saben que la relación con los países vecinos es de lo más importante, tenemos una excelente relación con México y ahora muestra de esa buena fe del presidente electo es que venga Guatemala de primero, pero además ha solicitado que puedan venir los presidentes centroamericanos entonces nos toca a nosotros ser los anfitriones ese día.